Las familias de República de Corea, separadas de parientes que viven en la República Popular Democrática de Corea por la Guerra de Corea de 1950 a 1953, regresaron a casa después de tres días de reuniones. 89 surcoreanos en su conjunto mayores de 80 años emprendieron el viaje del Monte Kumgang, un pintoresco complejo de la costa de la República Popular Democrática de Corea. Cruzaron la frontera intercoreana fuertemente armada hacia Soksho, una ciudad en territorio de la República de Corea. Las familias separadas surcoreanas se reunieron por primera vez desde que terminó la Guerra de Corea en 1953, con el armisticio que dejó la península coreana dividida. Se les ha prohibido intercambiar cartas y llamadas telefónicas y mucho menos conocerse. Al cabo de tres días, regresaron en autobuses. Las reuniones en casi siete décadas fueron dolorosamente cortas. A las familias separadas se les concedió permiso para encontrarse en reuniones grupales y privadas durante solo 12 horas. La segunda sesión de reuniones está programada para efectuarse de viernes a domingo en el complejo de Mount Kumgang.